Esta es la historia que no te contaron sobre las hermanas Mirabal, la parte romántica, los amores entre Manolo Tavares Justo y Minerva Mirabal, los fundadores del movimiento 14 de junio, que es el que derrota la dictadura trunillista. Ocurre que cuando ya ellos dos tenían todo para casarse, Minerva se niega a ir al matrimonio porque cuando se conocieron, él le habló una mentira piadosa, le mintió sobre su edad. Él tenía 22 años y ella 25, casi 26, y él le dijo que tenían la misma edad. Pero todo eso se sanó porque él viajó desde Monte Cristi hasta Salcedo y le tiró una serenata cantando canciones de Lucho Gatica. Al final fue un matrimonio feliz. Se casaron y tuvieron dos hijos, incluyendo a Minú Tavares Mirabal. ¡Gracias!